Te prometí que nunca iba a haber otro trago Amor perdóname pero ya te he fallado Se cumplen mis promesas pero es fallado Subirme en el alcohol fue justo y necesario No me grites escucha, ayer te encontré con alguien en un bar Y mientras lo besabas, mi mundo empezó a fallar Yo quise ser fuerte, pero no tuve suerte Fue justo y necesario Una copa de alcohol pa' seguir viendo que me estabas engañando Una copa de ron pa' aguantar que esta mierda se está derrumbando Una copa de alcohol pa' aguantar nuestras ganas de no hacerte daño No reclames más y déjame beber que si estoy necesario Ayer te encontré con alguien en un bar Y mientras te miraba caían mis lágrimas Un trago de nuevo Era necesario Pa' soportar este engaño Fue justo y necesario Una copa de alcohol pa' seguir viendo que me estabas engañando Una copa de ron pa' aguantar que esta mierda se está derrumbando Una copa de alcohol pa' aguantar nuestras ganas de no hacerte daño No me reclames más y déjame beber que si estoy necesario Tú no me enamoro una persona para luego hacerle daño Si no me amabas solo tenías que decirme Mira, mira, no te amo Ya no me llores más y toma tu cartera que te está esperando No me reclames más y déjame beber que si estoy necesario No, 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 no No, no, no No, 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 no En el alcohol enredarme Yo solo quiero olvidarte Yo solo quiero Mi corazón arrojarme Quiero olvidarme de ti No me voy a enamorar Estoy de negro en el corazón Yo solo quiero olvidarte Llenar de alcohol en mi corazón En el alcohol enredarme Repetir esta canción Yo solo quiero Y en el alcohol enredarme Yo solo quiero Yo quiero, 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 quiero En el alcohol enredarme Yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero En el alcohol enredarme RICO Paola, plaza y cajitos, torres Llego, gale Yo solo quiero En el alcohol enredarme Y cazamiento, torres Y cazamiento, torres